Esto quiere decir que si él no quiere que viva aquí después del verano, entonces tampoco yo, David. No, si quieres verlo. Estoy listo para mover una pieza, subir mi juego, caballeros. El pastor parece que está listo para lo mismo. ¿Por qué no mil fuerzas? ¿Y acaso viniste a informarme? Porque si Jacob está movilado, no puede dar el 100% y no obtendré el valor de mi dinero. Sí, señor. Al final del día, la misión es llevar el evangelio al común. Gracias. 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 Good evening. Hey, good evening. Good evening. Thank you. Hey, good evening, Joao. How are you? Fine. Ready. Good to see you. Excuse me? Good to see you. Me too, everybody. Thank you. Good evening. You coming out of the door? Good evening. Good evening. Gracias. 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 Let's see. We can start, my friends. Welcome to module number three. I see familiar faces here. Veo caras conocidas. Ese es bueno, ese es bueno. Hey, hey. Good to see you again, Henry. Good evening, teacher. Hey. It's a pleasure. Okay, we're about to start. Excellent, excellent. Welcome. Thank you. Well, my friends, time is running, así que comencemos. Yeah. Let's go. Good. Well. El protocolo, right? This is protocol. So that's me. Okay, that's me. I'm Victor Martinez. I'm a BA in arts. Especialidad en idioma inglés, of course. And here I am. I've been working with our academy, Inglés Corporativo. I've been working with you. 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 A little more than 15 years. In teaching the language. In 2007. y pues he trabajado en otras academias, universidad bueno en mi alma mater he estado también trabajando por ahí un tiempo en la pedagógica y pues aquí me tienen compartiendo un poquito de lo que sé así que aquí estamos en la orden voy a ser su facilitador por estas 16 jornadas comenzando desde ahora y pues a darle con todo ¿verdad? pues si algunas cosas no las sé pues seré honesto no sé voy a averiguar ¿de acuerdo? y pues a tratar de que usted pues aprenda y vaya y siga en su avance por aprender el idioma vamos a comenzar con el compartiendo el link de whatsapp porque algunas veces no están en el grupo todavía lo vamos a colgar en el en el chat muchas gracias ahí está el link por si algunos no sean me voy a tomar el el tiempo un poco de hablarles un poco en español luego pues recuerden que más inglés que español ya vamos avanzando nivel 3 ya necesitamos que el feedback sea más más more english than spanish ¿verdad? y el por supuesto si hay necesidad vamos a usar el español ¿de acuerdo? porque hay cosas pues que no se comprenden y quedan dudas así que si hay preguntas usted no se preocupe usted haga haga sus preguntas aportes comentarios todo es bienvenido los que ya estuvieron conmigo pues ya saben un poco mi metodología o bien ya la conocen ya conocen mi metodología así que ok Alba Iris les continúe ok this is something esto es algo que usted ya sabe pues pero yo tengo que leer solos ok es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente así que por favor no espere llegar a la tercera semana y todavía estamos debiendo le digo esto porque pues si no va avanzando ahí se le va acumulando el trabajo las tareas se encuentran en la plataforma usted ya sabe cómo manejarlas y recuerde que en la plataforma nos encontramos con que a veces por una por una por un apóstrofe por un espacio por una mayúscula una abreviatura una contraction ahí ya no nos deja ¿verdad? entonces todas esas cositas usted ya tiene experiencia todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente así que las 12 de la noche se acabó el encanto y pues todo vuelve a la normalidad ¿va? como en la cenicienta material de apoyo será compartido a criterio o sea pues yo puedo compartir con ustedes no sé si aún tienen el material que les compartí la vez pasada si me recuerdan que les compartí ¿les compartí un listado de verbos? no se acuerdan vaya ¿les compartí un libro de gramática? ¿sí? conmigo conmigo no porque yo es la primera vez que estoy con usted muy bien muy bien entonces vamos a volver a compartir esos documentos esos documentos están en pdf algunos en word pero es material de estudio del idioma en sí no específicamente de el módulo sino es un material que a usted le va a servir para que siga adelante estudiando el idioma es un material digital pues si usted quiere hacerlo impreso lo hace impreso yo luego luego le envío eso al al grupo de whatsapp para beneficio suyo ok gracias ok ahí va a ir para todo para todo el grupo ok muy bien let's continue this is section one and two ya saben week number one week number two section three and midterm section four week three y la última pues cuando menos sentimos ya se termina el módulo section five and final exam all right ok eso es eso sí está algunas de las normas de convivencia dice botón en silencio eh vamos a la lista de asistencia nombre completo cámara encendida y pues como que se nos olvida ¿verdad? eh uso del chat hay que levantar la manita y pues algo bien importante respeto hacia todos ¿verdad? y entre todos podemos dar una opinión y y pues eh o o a veces creemos un concepto de 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 algo en inglés pero no lo tenemos claro pero para eso son los grupos ¿verdad? para eso estoy yo y también hay compañeros que comprenden pues mucho más rápido así que pues eh como quien dice ayudarnos aquí entre todos y pues con respeto totalmente eh en un momento vamos a tomar una un chat no sé un chat abren las cámaras tomamos el chat porque tengo que ir guardando eh la fotografía de del grupo de quienes están en clase ¿verdad? esa es una evidencia así que en su momento yo les pido que abran sus cámaras y nos tomamos un chat bueno aquí esto ya lo saben ustedes ochenta por ciento de asistencia a las clases deben de avanzar en la plataforma eh comenzamos ahora veinticuatro de julio al dieciocho me parece que es ¿verdad? al dieciocho de agosto los horarios establecidos sesenta minutos trabajar en en ejercicio en plataforma y pues al final va a obtener su diploma preguntas a mí no me mandaron un diploma de un primer módulo ni de segundo ah bueno entonces contáctese ahí con con las personas que nos ayudan en los grupos también ajá me habían dicho eh de ahí la persona que me atendía en la empresa este que lo iban a mandar los diplomas iban a hacerlo llegar al encargado de recursos humanos cuando yo estaba este por cotización de seguro mmm usted usted está en estuvo en el curso de inglés para el trabajo inglés para el trabajo correctamente pero ahorita está en inglés en línea si por eso pero si en línea estaba también no 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 es que así se llama la modalidad esta se llama english online ajá entonces hay hay una modalidad para cotizante y hay para no cotizantes si entonces yo me inscribí ahí usted se ha inscrito en esta otra ah va muy bien en esta otra también me habían dicho de que me iban a avisar porque estaba también teacher ahí queriendo como no podía ingresar digamos nuevamente a través de los recursos humanos este de la de la donde yo trabajo entonces quería ver la manera yo de cómo ingresar al curso de excel básico pero me han quedado de avisar ah va bueno entonces sería con ellos verdad eso del diploma y pues de los cursos también porque tienen una diversidad de cursos la academia es bastante bastante grande ahora estuve hablando ahí este me dijeron que me iban a avisar que todavía no empieza el de excel ok muy bien entonces bueno vamos a dejar de compartir y luego vamos a comenzar con nuestra clase pero antes que nada let me see if we can say some words in english nos vamos presentando what do we introduce to the class say your say your name yo los voy nombrando para que no se me no se me vayan a ahí verdad a entrelazar las las llamadas verdad las participaciones ok say your name how old are you a couple of favorite things and you can talk a little bit about your family ok hablen de usted ok talk about yourself vamos a comenzar con Joao hi good evening my name is Joao Villalta i have 49 years old i'm married i have two two guys como se dice emprendedor o negocio propio entrepreneur i'm an entrepreneur i'm entrepreneur i have 30 years all in entrepreneur ah 36 wow excellent thank you Joao ya conocimos un poco de Joao ok let me see let's continue with Miriam Miriam Marisela no le escuchamos Miriam Marisela hello my name is Miriam Marisela Escobar i am studying ingles for a new tranquila Marisela don't worry don't worry ok thank you Marisela how old how old are you 20 21 21 21 21 ah va ok ok thank you Miriam thank you tengo aquí a Alba que levantó la mano que Alba Iris yes si solo un patito me voy a conectar good evening good evening I am Alba Marisela I am 43 years old I am working I am working I am working ok working and official de mi gestión official de mi ay ay give me a chance over there give me a chance I want to change my job ay más o menos eso eso excelente all right thank you Alba Iris thank you ok vamos a ver let me see Henry Alexander ok good evening my name is Henry Henry Hidalgo I I I'm 34 years old and right now I'm only studying English oh but because I had an accident the years the last years last year and and I am incapacitado disability um disability actually okay sorry about diary thank you thank you all right let's go with Maria del Carmen good evening good evening my name is Maria Guzman I am 17 years old I am a student um I like to dance excellent thank you Mary vamos con Isaac Isaac Abdonai dice no 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 está Isaac no no está ok vamos con José José Herrera yes good evening everybody my special teacher thank you Mi nombre es José Magdaleno Herrera Álvarez. I work for the community, and I am a professional electrical, and I have a small family, and I am a student of English. And I continue my professional studies to electrical. Electrician, as an electrician. Yeah. So you have the four-category car, or the... Three. Oh, three. Oh, wow. I must be able for a second. Yeah, okay, good. Okay, thank you, José. And my, and I have 29 years old. 29? No, 59. Ah, 59, José. Okay, thank you, thank you. Ya lo voy a alcanzar. I'm 54. I'm 54. I don't believe you can. Ah, ya, pero espero llegar, claro que sí. Ah, yeah, I hope so. Five more years, I will be 59. Yeah, but I'll be... Yeah, yeah, you'll be five more. Okay, José. Nice meeting you. Okay. Yeah, volvemos con Isaac. Ya levantó la manita por ahí. Isaac, come on. Hi, good evening. Good evening. I have a problem this moment with my hand. Okay, okay. But you can talk. All right. Okay, go on. Hi, my name is Isaac Tobar. I am 37 years old. I work in resources human. Uh-huh. And still, I like the music. I like the, 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 sing with the English. I appreciate the English. I want to learn more English for the speak with other people. It's the, and that's it for the moment. Okay, Isaac, thank you. Thank you. Thanks. Okay, let's continue with Fatima Esmeralda. Fatima está trabajando, mire. Hello. Hello. Good evening. My name is Fatima Munguia, and I am 30 years old. And I'm Ariel. I have two daughters. Two boys. No, two daughters. Ah, two girls. Two daughters. Excellent. Okay. Thank you, Fatima. No more? That's it? Um, actually, I work, uh, monitoring cameras. Um, I, the next, uh, how, I went to, I'm going to, I'm going to work. Okay. Thank you, Fatima. I started at 10 p.m. Oh, I see. Yeah. All right. Thank you. Okay. We have Giovanni. Thank you, Fatima. Giovanni Lopez. Good evening. Good evening. My name is Giovanni Lopez. I live in Quesalte. I have trained in my son. Uh, still in. I work, work house. Yeah. All from Montacargas. Yeah. That's it? Okay. Lift. Word lift. Okay. Okay. Let's continue with Juana Ines. Close your mics. Good evening. Good evening. My name is Juana Velazquez. I have 30, 30 years old. I take care of children. I am a student in English. All right, Juana. Thank you. Very nice. Now we have Andrea. Andrea Marcela. Hello, teacher. Hello, Andrea. My name is Andrea Olmedo. I am 26 years old. I live in San Juan. I live in San Juan. I like eat pizza. Me too. I work in the Aseguradora Axel. And that's it. Okay, Andrea. Thank you. Welcome. Okay. Now we have Liliana Vigail. Okay. Okay. Let's continue with Veronica Tatiana. Hi, teacher. Here we are. With Veronica. Hello, Veronica. Hello. Good evening. Good evening. Okay. My name is Veronica. Now I work. I almost... I had 36 years old. and I had a baby. That's it. Okay, Veronica. Enough. Thank you. Let's go with Jacqueline Vanessa. Hi. Good evening, teacher. Hello. My name is Jacqueline Vanessa. I live in Ciudad Arce. Also, my favorite hobbyists are painting and listening to music. And I am 19 years old. And that's it. Okay. Thank you. Very good. Now we have Damaris Lissette. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. No more? No more? Let me see. No tengo a Damaris, Andrea, Marcela. Linda Hazel. Hello. Good evening. Oh, hello. My name is Linda Hazel Ferman. I am from Quetzaltepec, La Libertad. I am studying English. I am 35 years old. I am working in-house. Okay. Excellent. Thank you, Linda. And we have Ruth Abigail. Good evening. My name is Ruth Abigail. I am 20 years old. I am studying for Ciencias Jurídicas at the Pedagogica University. And it's a pleasure to meet, to meet everyone. Excellent. Thank you. Now I want to ask you to open your cameras, please. Vamos a tomar nuestra primera, nuestra primer shot. Así que todos bonitos y gorditos, ¿verdad? Más gorditos que bonitos, pero así vamos a salir, ¿ok? Eso, muy bien. Here we go. Smile. You're on camera. Good. Ahí vamos. My camera won. One more. You look almost a class, ¿ok? We're going to start classes right now, ¿ok? The last, I mean, this is not the last one, but the second one. Always happy. All right, my friends. Let's go and let's continue. Let's start the class. Let's start the class. Okay, right now we're going to talk about the, well, the name of the unit is What Are You Going to Do? In this unit, first, we're going to start studying the name of the month and dates. Also, we're going to study the ordinal numbers and their pronunciation. I know you already know the month, but sometimes we have like a little difficulty with the pronunciation. So, I'm going to send my audio right now. Okay, so we say January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. No problem with that? No. Is that easy for you? Yeah. Okay. So, how do you say Enero? January. January. There are four syllables, so we say January, four. January. Lo mismo pasa January, eri, eri. Al final es eri, okay? You got to check the pronunciation, right, good, and right pronunciation. Okay, lo mismo pasa con febrero, february, all right? February, four syllables. Okay, so I'm going to have a volunteer que me lo va a leer todito, ¿verdad que sí? Sí, muy bien. Thank you. Vamos a ver si Liliana nos ayuda ahí. Okay. No está, mire. Vamos a ver por acá. Let me see it with Juana. Juana Inés. How do you like to be called? ¿Inés or Juana? Juana. Juana. Juana, okay, Juana. Say the month of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good, very good, very good, October, okay, October, yeah, only with January, February, okay, nice, nice, just keep on practicing. Okay, let me see. Vamos con Giovanni. Giovanni, it's your turn. June, June, February, February, March, February, May, June. June, July, August, September, November, December. Okay, thank you. Ya les envié el audio, la escuchan el audio later on. We're going to continue. And here we have the dates. Close your mic, please. Se escucha que están trabajando ahí. Okay, thank you, thank you. Okay, now, listen for the dates, because we're going to ask for dates, and we use ordinal numbers to say the dates. Por supuesto, los números ordinales tienen más usos, pero este es el que vamos a estudiar nosotros, okay. So, we say first, second. I'm going to record it. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth. zweiten fill, thirteenth, twenty-fourth, twenty-fourth, twenty-fearth, twenty-seventh, 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 twenty-eighth, twenty-ninth, thirty-eighth, Thirty-f enamor, thirty-female, thirty-first. We're talking about the dates, así que nos vamos a quedar hasta el treinta y uno. Okay? any questions I have a little question teacher yes tell me I suppose to I need to say today is the is 31 ah we say 31 that is cardinal number but this is not this is this is ordinal numbers vamos a ordinal numbers para dar fechas ok and the pronunciation is I mean 31st 31st vamos a explicar algo ok if you see the first three numbers we have first second and third ok they are different because starting from fifth I mean from fourth ahí está el sonido TH ya saben cuál es el sonido TH ¿verdad? ok so studying this is a good way to practice TH sound ¿por qué? porque vamos a estar fourth fifth sixth seventh eighth ninth si usted no hace ese sonido no va a estar diciendo el número ordinal ok ok so we eighth 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 ajá yes ninth ten eleven ok ok ahora veamos una cosa en number en eleventh en twelfth mire tenemos esa ah aquí ya no decimos ten first ¿verdad? eso sería un error un gran chejeima ok le va a caer un rayo pues ¿entiendes? ok ahora bien yo digo eleven twelve thirteen fourteen fifteen y llego hasta twenty listen twenty yes twenty yes twenty yes twenty yes ok and what happened with the next one ah mire profe y ahí se repite el twenty lo veo así como el número cardinal pero el que le sigue es número ordinal that's the way that's the way ok así es así es así es lo correcto mire decimos twenty first twenty second twenty third twenty fourth twenty fifth twenty sixth ok got it así que cuando yo llegue al treinta otra vez mire thirty yes y comienzo otra vez mire y digo thirty first thirty second thirty third thirty fourth thirty fifth ah llego ah llego al cuarenta forty yes forty first forty second forty third forty fourth oh muy bien oh llego hasta el one hundred and one hundred one hundred first one hundred second y ahí se vuelve a repetir el ciclo este es 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 un ciclo que se va repitiendo ok así que el eleven pense en twelf eso se van a repetir hasta que llegue al ciento doceavo ciento onceavo all right any questions no no ok now we're gonna ask our classmates when is your birthday mire i have an example here edit when's your birthday is in december yo solo quiero decir el mes mire digo is in december that's it no more no more information but we can say it's on december the twelfth ahí ya doy una fecha específica right when is your birthday when is your father's birthday when is your brother's birthday when is your sister's birthday when is your birthday escriba escríbame por ahí su fecha su fecha de cumpleaños tome de ejemplo esto que está en negrito mire it's on it's on ready 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 very good march the 24th february 23rd cuidado ahí ya calimaneza o algo que se me olvidó decirles when i say ordinal numbers coloco las últimas dos letras como subíndice si es first voy a hacer así es t first si es second en d si es third or d y a todos los demás llevan th ¿verdad? fourth th observa got it all right okay my friends now let's go ready ready for the activity let's go to the breakup rooms y se van a hacer esa preguntita okay when is your birthday please try not to speak in spanish okay no le mire y ahora le toca a usted no no it's your turn it's my turn no it's it's jose's turn yes yo usted mencionó que puede ser solamente el mes o incluida la fecha sí esa era una manera pero ahora sí que sea con la fecha para practicar los números okay good okay let's go to the breakup rooms okay aquí vamos let me see three minutes people creo que hasta mucho ¿verdad? here we go here we go to the keep me here we go to the who we have to Gracias. 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 What happened? No. No pudo. No pudo. No pudo. No pudo. No pudo. All right, all right. Let's go with the last shot. Open your cameras, please. The camera is open. Yeah, yeah. Okay. Hold on, hold on. I'm waiting for the rest of the class. Okay. A Giovanni solo... Solo el permanente le veo. Ahora sí. Bien colocho. Bien colocho. Okay, here. El bucle. Okay. Solo el peso pluma ese. Okay. Okay, here we go. So... But everybody have to answer about our day birthday. Yeah, everybody did. Now we're going to take a shot. Okay, the last one. A tiempo vino, Fátima. For the last shot. For the last shot. Esa. Smile. Smile. Hay que sonreír, okay? Ya? Smile now. Cry later. Okay. Let's go to the class. I mean, let's continue with the class. And when is your birthday, José? Teacher, my day birthday is May 22nd. 22nd. Mm-hmm. 22nd. Okay, thank you. You will. All right. Now we have a conversation here. And it says, happy birthday. I'm going to record it for you. Let's take a picture. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday. To me, it's so embarrassing. Embarrassing. Any questions? Pronunciation? Meaning? Yes? Embarrassing? Embarrassing. Vergonzoso. Embarrassing. Thank you. Thank you. No more? Fabulous. 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 Yeah. Fabulous. 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 Okay. Thank you. Welcome. Thank you. ok let's go to the breakup rooms let's practice the conversation no more questions let's go ok 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 Gracias. 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 There you are. We're finished. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvieron esas actividades? Boring fun. A ver Jacqueline Vanessa. Me he levantado la manita por ahí. I think that is good to practice our English. All right. Yeah. So I feel that the practice was super good. All right. Thanks for your comment. Anyone else? I need more practice. We need more practice. Okay. We're going to practice every day. Yes. Okay. You got to practice outside the class too. Okay. Pongan los peluchitos así. Miren el sillón y póngase a hablar con ellos. All right. Talk with your dog with your cat. Ellos no le van a comprender, pero usted practica. All right. My car is here. Okay. Your cat. All right. Yeah. Joao. Va a aprender a hablar antes que yo. Una consulta. En la plataforma. En la primera parte. Estaba. Mencionando acerca de. Que uno practicara. Eh. Los eventos. O fechas importantes. Entonces. Yo quiero preguntarle esto. Yo. Eh. Puse. When is Christmas day. In your country. Refriéndose a mi país. La respuesta fue. Christmas day. Is on. Midnight. Midnight. December. Twenty four. Twenty four. O sea. Medianoche. Sí, sí. Midnight. Ajá. Así sería. Christmas day. Is on. Midnight. Twenty. Twenty. Twenty four. Yo. Yo. Yo quitaría. Midnight. Quizá. Solo. Dejaría. December. December. Twenty four. Okay. En la consulta. Pienso. Pienso. Ajá. Sí. Henry. No. Henry. No. Okay. Thank you. All right. My friends. We're gonna call the attendance. Excuse me teacher. Yes. Jose. Um. I don't. Hear too clear. When you say um. The first line. That conversation. Yeah. With Angie. Say. Are you going to do. Are you going. Uh. Okay. You can say. You can say. Are you gonna. No. Are you gonna do. Or you can say. Are you going to do. No. No. Anything exciting. Ah. That's exciting. Exciting. Uh huh. Okay. Yeah. Okay. I'll buy. All right. Thank you Jose for your question. Okay. Alba is. Por supuesto. Ahí está. Verdad. Andrea Marcela. I'm here teacher. Thank you. Brenda Carolina. Ahí sí no la vi. Damaris Lisette. I'm here. Thank you. Eduardo Enrique. Tampoco lo vi. Fátima Esmeralda. Here. Here. Thank you. Francisco Armando. No. Giovanni David. I'll see. Present teacher. Thank you. Henry Alexander. I'm here teacher. Thank you. Isaac. I'm here teacher. También estamos ahí. Lo acabamos de ver. I'm here mister. Excellent. Thank you. Jacqueline Vanessa. I'm here teacher. Thank you. Joao. Here teacher. Thank you. Jose. Herrera. I'm here teacher. Thank you. Jose. Herrera. I'm here teacher. Okay. Judith. No la vi. Liliana Abigail. Present. Thank you. Linda Hazel. Present teacher. Maria del Carmen. Present teacher. Thank you. Miriam Marisela. Present. Thank you. Roberto Carlos. No. Ruth. Abigail. I'm here. Thank you. Stephanie Yamilet. I'm here. Thank you. Tatiana Emilia. No. It's time. She's not here. Veronica Tatiana. Veronica. And that's it. No more. No. Okay. My dear students. We're finished. Don't forget. Your breakfast. Coffee. Coffee with. Semita. Semita. Mínimo. Mínimo. Con totoposte. Como una semita tres pechada. Tres pechada. Okay. See you. See you tomorrow. Okay. See you next night. Good night. Good night. Good night everybody. See you tomorrow.